Los secretos detrás de las chifladas en el Estadio Metropolitano ¿Qué fue lo que realmente pasó con Agnes Descaf y Armando Benetti en el Estadio Metropolitano? En efecto, desde que llegó al Estadio el representante de Agnes Descaf empezó a recibir insultos de la gente, sanción social, de examinar al representante porque la gente no lo quiere. El caso es que llegó a la tribuna y otras personas estaban en sus puestos, nada más y nada menos que la familia del jugador Luis Díaz que fue puesta ahí por los organizadores. Agnes empieza a reclamar sus puestos con boleta en mano y la gente se empieza a indignar y poco a poco todos empiezan a unirse al coro fuera fuera. No le quedó más camino que irse a un palco donde vio el partido, por su parte el desembajador Armando Benetti fue con su combo de amigos. De repente una persona atrás le gritó, Benetti HP, etc. Benetti se voltea y le contesta, oye a ti que te pasa, etc, etc. Y son los amigos de Benetti los que chiflan a los que los insultó. Dice Benetti que por el contrario el agente estuvo muy amable y se tomaba fotos con él.